Niurka está en el hoyo del huracán debido a que se difundieron imágenes del día en que mostró sus senos en una reconocida obra de teatro. Niurka es una de las actrices más polémicas de la farándula mexicana, y entre sus papeles más memorables se encuentran el de una bailarina exótica en Salomé, y el de una taxista llamada Vida en Velo de Novia. Niurka Marcos, quien se llama a sí misma la mujer escándalo en sus redes sociales, ha demostrado que no tiene reparos al mostrar sus senos en público en más de una ocasión. Hace unos meses, mientras promocionaba ante la prensa la presentación de la obra de teatro La Semesienta, Niurka impresionó a los periodistas al bajarse su entallado vestido rojo y presumir su delantera desnuda. Aunque dijo que todavía tiene pudor y no enseñaría su zona íntima, reconoció que el acto formaba parte de la adaptación a la obra La Cenicienta, donde los albures, el lenguaje subido de tono, el doble sentido y el candente topless de Niurka hicieron que la puesta en escena no fuera apta para niños. Incluso, los actores aprovechan el candente momento para bromear con el público, que siempre se muestra ansioso por deleitarse con los monumentales atributos de la vedette cubana. En más de una ocasión, Niurka se ha sorprendido por la cantidad de espectadores que aprovecha la cámara de su celular para capturar el sensual momento y, con ayuda del elenco de la obra, impacta y divierte a su audiencia. ¿Qué te parece? Con información de Ann, esto y el nuevo Herald, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.